Después de tanto tiempo transcurrido En que nuestro amor llevaste a naufragar Dices que fue un error lo sucedido Que quisieras verme regresar Pero la conciencia va de cuerda aquí en mi corazón Cuanto esperaba este momento Pero es tarde, muy tarde mi amor Ahora, que mi barco sopla viento en popa Ahora, que no hay tormentas que hagan olas Ahora, aunque me duela decir Ya he olvidado de ti Y tú, que un día fuiste si ya nunca más serás Y tú, que agena eres y así quedarás Y tú, que en mi presente no estás Y además, quien es... ¡Gracias! ¡Gracias!